¡Hola, vicias y vicias! Y otros seres de su casa Estamos aquí en un nuevo vídeo, somos VIP, estamos en un nuevo vídeo de Skylanders Bienvenido, VIP, VIP, estamos en un nuevo vídeo de Skylanders Imaginators para Nintendo Switch Y tenemos aquí un nuevo personaje, Grave Clover, que vamos a super abrir Tú puedes ir eligiendo tu personaje que quieras jugar, porque yo tengo mi super Grave Clover ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué pedazo de personaje que tengo aquí! ¡De Skylanders! ¡Peñata! ¡Peñata! Pero tengo que poner antes a Grave Clover, aquí está preparado, vamos a colocarlo ¿Eh? Ya está, ya está, ya lo estoy preparando, mira, mira, lo preparo, lo estoy listo, estoy listo Está preparado y aquí llega ¿Ya? ¡Oh! ¡No funciona! ¡Se has roto! ¡Oh! ¡Has roto el juego, Perre, detrás de Ited! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha puesto eso? ¡Uy! ¡No ha funcionado! ¡Qué lástima, Grave Clover! ¡No! ¡Grave Clover, tiene que funcionar! ¡Ahora sí que funciona! ¡Está aquí prepara, Ited! ¡Wow! ¡Grave Clover, Perre, detrás de Ited! ¿Te vas a poner a Peñata? ¡Por supuesto! ¡Venga, únete a la partida, que tenemos que ir a hablar con nuestra querida amiga! No creo que si tienes que ponerme Peñata, más que nada por... no me puedo unir La pista está ahí Sí, tienes que darle a unir, a unirte Yo mientras voy tirando por allí, ¿vale? No te puedes unir, ahora unirse ¡Ahí está! Y selecciona al tuyo Bueno, no hace falta que lo coloques, ¿eh? Si lo tienes ya ¡Ah! ¡Vamos a poner a este! ¿A quién será? Los viciados no lo han visto, ¿no? Creo que no lo han visto Es que Peñata estaba a poquito nivel, entonces prefiero ponérmelo cuando te maten ¡Ah! ¡Ah! ¡Golden Queen! ¡Golden Queen is ready for the action! Sus... Sus... Fíjate, a ver qué habilidades tiene Vamos a verla así de... No sé si puede poner de cerca No ¡Uh! ¡Grave Clover, guay! Vale, vamos a avanzar directamente al nivel Y ahora lo vemos en el nivel ¡Uy! ¡Ataque sorpresa! He atacado a alguien sin querer ¡Vamos, vamos, Pe! ¡Uh! Lo hago una especie de... ¿Qué es eso? ¿Por qué has hecho tu escarabajo? A lo mejor no lo tienes en el... En el... En la de esto cuando hagas el nivel Retrasado mental ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! Creo como unas fuentes de agua muy chulas Estilo como un cocodrilo o dragón o no sé, algo raro ¡Bravo! ¿Qué? Para nosotros, para nosotros, para nosotros Es para nosotros Perfecto ¿Y lo abro yo o lo abres tú? Se abre solo Creo A ver, dale ¡Yo! ¡Lo abro yo! Recompensa, protección de brazo ¡Uuuh! Nos viene bien, la verdad ¡Vámonos! 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 Por aquí ¿Aquí era? ¿Villa Herudita era? ¡Sí! ¡Venga, entramos en Villa Herudita! A ver qué nos cuentan No sé quién había por aquí esperándonos ¿Steel Self? ¿Estaba esperándonos? Lo que tengo que hacer es ver Que había destino a Golden Queen Ah, es verdad Recordamos Recordamos Golden Queen Es una de las que le puede tocar al ganador del concurso Sí La palabra Secreta Y hoy damos otra letra más La letra extra que damos es Sus damos de la historia, ¿no? Que no lo sabemos No recuerdo esto, todo esto La Villa Herudita No me recuerdo del tío este con la cosa esta Claro, si no es todavía una alcantarilla con un monstruo ¿Te acuerdas? No No recuerdo En fin, la letra es la De serpiente La S Es la cuarta letra, ¿no? Sí ¡Sí! La S de Steel El Spyro De... 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 De Subnormalation Es la S Venga Vamos Llega hasta el castillo Ah, has dicho que la tenemos Déjame ver Uy ¿Qué quieres hacer? Cámara de Majinite ¿Qué quieres? Pero esto no lo abras ahora Ya la abrirás en otro momento Ahora abriendo de esto Apoyadme viciados Que tío, más plasto Pero si eso Perdamos el tiempo abriendo cofres Que a nadie le importa lo que diga este pez Uy, súper interesante Coleta de Guerrero Coleta de Guerrero Chochisquis Que es de la de Chochisco Es verdad Tenemos que girar nuestro Skylander Que vamos a regalar Una cola Uy, regalo de piñata De piñata La piruleta Mochila de piñata Súper graciosa Vale, ya podemos irnos Quiero ver las mejoras Claro Una me volvía gigante Claro, pues muy bien Mantén nada para que mantén la reina gigante Vale Ah, no sé si me tengo Vamos Dale duro Uy, que explota Que esto explota, creo Es dinamita este, net Un selfie Venga, vamos a avanzar Golden Queen Eres un poco grande, ¿no? ¿Por qué eres tan grande? ¿Por qué no te haces más pequeñito? ¿Pero el agua les hace daño? ¿O solo les paraliza? El agua refresca Por eso Es que tengo ahí una super fuente Pero no sé yo si les hace mucha cosa Uy, que me revienta Un nivel más ¿Has visto que los convierto en piedrins? Es interesante convertirlos en piedrins Vamos, 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 vamos Skylanders Tienes que reventarlo desde aquí, ¿no? Sí, ahora petará Pero solo ha petado Dos de las tres cajas Nada, nada Bueno, prosiguemos Proseguimos Prosiguemos ¿Has dicho prosiguemos? Prosiguemos No has entrado ninguna de las casas Del principio Oh, vaya lástima No había ninguna casa para entrar, ¿no? ¿Es juro? Sí, creo que no Creo que hemos ido directos ¡Oh! Un super selfie ¿Qué tal vamos a hacer? Un super selfie con Grave Clover ¡Míralo, qué gracioso! He dicho con Grave Clover también Sí, sale tu mano No, salió Pero vaya mierda de selfie Que me has nexteado No es justo Ha estado estupendo No es justo Me has nexteado Pate, Grave Clover Oh, no La radio troll ¿Yo qué quería hacerla? Y no he podido ¡Chin! ¡Chin! ¡Chocapi! 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 Venga, vámonos ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¿Para atrás no? Porque no había casas No había nada ¡Que no había nada! ¡Avanza la historia! ¡Que no había nada! Aparte, ¿qué más te da? Si no vas a completarlo El juego al 100% En esta... De esto Ya lo completaste ¡Claro! Que no sé qué está haciendo este hombre ¡Vamos! ¡Pelea contra los TNTs! Cuidado Cuidado que robiento a todos No dan nada Vaya mierda Pero espérame 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 ¡Que muero! ¿Has visto el árbol? Eso es muy real ¿Por qué? Porque el árbol se caería al suelo O aguantaría la bala En malas balas se caerían A esa velocidad a la que van ¡Uy! ¿Y cómo que aparezca ahí? Pues si había pasado ¡Ah! Me he quedado... Justo has hablado con Steel Elf Cuando estaba en el... En el vórtice S Y es que te tendría que dar una bola de estas Gigantes Y matarte Y morir entre terribles sufrimientos El karma normalmente Te suele pasar a ti El karma instantáneo ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Mira! Una de las cerradonitas Que nos gustan ¡Uf! ¡Uy! ¡Cómo nos gustan esas! No It's good ¿Lo puedes jugar tú solo? A ver Dale otra vez No Vale Es que había un momento Que pensaba que lo estabas jugando tú solo Y digo Joder ¿Puedes jugar el solito? No Para abajo Para la derecha Arriba Derecha What the fuck Nunca lo conseguiremos Sí, sí ¿Qué quieres que haga? Y voy a enviar al bicho fuera a otro sitio ¿No? Ya, pero no podemos El bicho está ahí Incrustado El bicho está entre medio de todo para putear A ver ¿Y si vamos por aquí? ¿Y ahora para la derecha? ¿Y a la izquierda? No Porque ahora en cuanto tiramos para abajo se conseguirá ¿Arriba? La hemos liado, ¿no? La hemos liado ¡La hemos liado! ¡F retrasadente! No pasa nada No pasa nada Lo volvemos a intentar o lo dejamos Pues vaya mierda entonces Bueno, nos hemos saltado un cofre ¿No? Lo único que te daban en un cofrecillo, ¿no? O algo O dinero No me recuerdo el que era ¡Uy, cofre! Y no hay que saltarse los cofres ¡Mua! Ahora esto se rompe ¡Uy, cañón, cañón, cañón! ¡Cañón, cañón, cañón, cañón! ¡No te acuerdas de verdad! ¡No, tío! Esto sí Esto sí Esto sí que me acuerdo Ahora al romperse me he acordado De tri-trip Mostrar ¡Uy! ¿Cómo que no me enseñas a tri-trip? Porque es tuyo ¿Y qué pasa? Era tri-trip Es poderoso Y tiene muchas habilidades súper buenas Sí, por eso lo usas tanto No, pero lo tengo que usar Pero poco a poco Ahora estoy usando a Grave Clover O la momia Es una momia, ¿no? Una momia de... De... Cosas raras ¿Has visto? Pero es súper molón Porque crea... ¡Eres gigante! ¡Eres P gigante! ¡Uy! Coge el Dineriki ¡Uy! Ahí estamos Ahí estamos Venga Golden Queen gigante ¿Estás preparada para salir propulsada al barco? Ahora había un super combat ¡Ahí, espérate, espérate! ¡Apunta! ¿Hacia dónde? ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Ahí! ¿Fuego? ¡Y la secreta! ¡Y la secreta! Menos mal que yo estoy para estas cosas Menos mal Pero esto ya lo sabías Porque te lo habías pasado, ¿no? Claro, porque tú lo estás pasando todo Ajá, ajá Te he distraído Y ahora voy a coger yo el cofre Ya, 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 ya He cogido un cofre y tú no Venga, entras en esa casita No hay nada, ¿no? Tiene que haber por ahí un... Un nada, no hay nada aquí que quieran Uy, que ha sido Nave de mando Uy Come, sí, necesitamos un poquito de vida Un poquito solo Tú tienes 729 de vida, joder Vamos, reviéntales el Pokémon Fuentecilla, mi fuente No sé si les hace nada Yo les voy creando, pero solo puedo tener una Uy, 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 uy Cuidado que nos explotan Vuelves gigante supermolón Venga, revienta Soy nivel 3 Soy nivel 3 Y meto un montón Uy, 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 que me da Uy, que me da este loco, tío, loco Que tío, venga y nivel 4 Venga y... Ha subido de nivel al nivel 18 Salió un Malaysian Chafra abajo Chafra abajo no es Una especie de cosas raras Uy, 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 que me da Voy a poner esta aquí Mira, le he dado Mira, mira, mira Mi agua le fulmina Se ha quedado ahí quieto y le está fulminando Es agua maldita Venga, otra fuente Otra fuente ahí en tu cara Piki, piki, muere, muere Buah, nivel 5 ya Uy, que nos caemos, P Ay, mío, 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 mío Sí La he cogido yo La he cogido yo Y le voy a dar a la... Explota, explota Mira Tenemos más buenas... O sea, tenemos buenas bonificaciones ¿Le has dado la batalla de Gon? Oh, yeah Venga, va ¿Te acuerdas la batalla de Gon del vídeo anterior? No Nos costó bastante Sí, sí, sí ¿Es verdad? Nos costó bastante ¿Qué nos va a costar? Vaya moon el que has hecho Uy, no me imites, eh Toma, mira, 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 mira Pimba Toma Vamos, que nos quedan 4-5 Golden Queen Revientales el Pokken, Golden Queen Toma, toma, toma Morrí, morrí Uy No me voy a... Venga, un nivel más Uy, la has dado tú Verro, cómo aprovecha ahí Aprovecha mis momentos indefensos Por la derecha, eh Vale Eh... Derecha, derecha, derecha Vale Uy, cómo que me revientas Derecha y vas para la izquierda Pero no iba a entrar No iba a entrar Era para ponerte un poquito en tensión Es que estás muy tenso últimamente A ver No, Skystone estos no Que son muy pesadas Vamos a reventarlo todo y salimos Y ahora vamos a la izquierda Estamos todos sincronizados, eh Ya estás a nivel 7, eh Te quejarás Yo no me quejo, no me quejo Venga Era difícil, eh Buah Era súper complicado Hemos necesitado 10 vías Para entenderlo Sí Así Venga, omite, omite, omite Vamos Escapa de la nave Pero espera A lo mejor te había algo por aquí Nunca lo sabremos Estás yendo tú solo Me estás teletransportando, ¿no? Supongo Oye, está muy bien esto, eh Así Oye, pero si no me dejas Es que ¿Para qué te lanzas tan rápido? ¿En serio? Ha sido muy bonger eso, eh Vamos, 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 vamos Lo he bajado Lo dejo ahí preparado Coge el cofre Madre mía Estamos ultra sincronizados, eh Ahora ven por aquí Oh Te has quedado sin sincronizar Ahí hay una puerta No sé si quieres entrar Sí, claro Pero tienes que venir por aquí, ¿no? Oh Un deste de gong Bueno, de gong Del super deste Una gema del alma ¿De quién será? Gema del alma Oh De ember Ember moraba mucho, eh Gema del alma de ember Saludos, Skylander Yo te doy pa' el pelo Skylander Vamos a romper toda tu casa Pero saludos Pero saludos, Skylander No le importa Se la regeneran ¿Tenemos algún Golden Queen? Eh, no Porque este no lo tenemos, ¿no? No ¿Mistical no tiene esto? Ah, sí No lo sé, ahora no me acuerdo No, creo que no lo cogimos Los dos únicos nuevos que hemos cogido Han sido el Grave Clover y el Ya No me acuerdo, Mystical Pero ¿por qué lo has dado? Si ya lo tienes, ¿no? Mystical sí que lo tenemos Me refería a este Que este no lo tenemos No, pero Vale, es igual Deja Mystical Sí, lo dejo No lo sé, no sé si lo tenía Venga, vamos por aquí Ven, retrasa de IT Si quieres Bueno, no, da igual Ya lo intentaremos Vamos Es muy pesado Eso de tener que ponerlo en el mando ¿Eh? ¿Vale? Que luego no lo tienes que volver a poner más Pues como en la plataforma En la plataforma Lo tienes que poner cada vez Vamos a romper Los cojitos Me quedo abajo Vale ¿No has dicho que ibas a subir? En vez de bajar ¿Por qué no subes? ¿Por qué no le das? Ah No, no me deja No, no habrá que darle Déjalo Me quedo aquí, ¿no? O subo contigo A lo mejor necesita a los dos Sí, necesitábamos a los dos Vamos a esta zona Hombre Esto es trabajo en equipo Perretrasa de IT Encuentra el próximo cañón No vayas al cañón Que vaya a la R del cañón No Porque aquí podemos entrar a la cueva esta Hay una mina ¡Wow! ¡Gemad el alma! ¡Gemad el alma! No me has dejado Ahora no me acuerdo ¡Rescata el huevo! ¡Rescata el huevo! Es muy fácil Ahí ya puedes coger el huevo ya Y el otro también Puedes coger los tres huevos ya Yo tendría que controlar el cañón Y tú tendrías que controlar el gancho ¡Gemad el alma! De un Imaginator, ¿no? Sí De el gemma del alma Perfecto ¿Quieres previsualizar? No Como tu Pegasus ¿Te acuerdas de Pegasus? Si no lo ha dicho nada Sí Era muy chulo Pegasus Hombre, Pegasus Creo que fue Pegasus el que me dijiste Que te gustó mucho O que te gustó bastante No sé si recuerdo si mucho de esto Pero ¡Uy! ¡No! Estoy destinado a caerme siempre ¿En serio? ¡Uy! ¡Qué susto! Pensaba que no iba a llegar nunca ¡Venga! ¡Isla secreta! ¡Isla secreta! Perfecto Y aquí tenemos cositas para reventar Y no puedo tirar por aquí, ¿no? No Tenemos que ir directamente aquí ¡Cuidado! Venga ¡Venga a explotar ya ¡Vamos! ¡Vamos a la isla secreta! ¡Uy! Tenemos aquí un... No vaya esto de patín Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé Quería pelearme contra estos ¡Muere! ¡Muere! Te estoy llevando al borde Voy a reventar todas estas quejas Que a lo mejor sirve de algo ¡Uy! Eso era experiencia, ¿no? ¡Venga! Y nivel 8 Y por aquí había algo, ¿o no? O ya nos podemos ir Sí, ahí tiene que... Dale a... No, es para... Ah, eso es ¡Vamos, P! ¡Revienta las cajas! ¡Vamos, P! ¡Revienta las cajas! ¡Uy! La has girado Ya está Vale, te la... Te la... Te pongo aquí, ¿vale? ¡Ja, ja! Y se cayó Y murrió Entre terribles sufrimientos Se ha escuchado la moquina Moconís, moconís Segunda batallín Segunda batalla, venga Escapa de la segunda nave Peñata Peñata Se lo va a comer Con patatas Mi puente no hace mucho daño Aún no tengo tanto dinero Como para mejorar muchas cosas Perretra sabe, dice Ahora a lo mejor Tranquilo, no te preocupes Be chill Muere, 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 muere De un porrazo Uy, más enemigos Morrí todos Mira, el jefazo El jefazo Vamos a poner el jefazo Muere, muere, muere con mi agua Mira, lo he dejado ahí atrapado con el agua Uy, me ha roto la fuente Otro Y otro Pues te creo otra fuente Ah, también me sirve para protegerme la fuente Bien Uy Otro feo Y otro jefazo Jefazo Que me peta, que me peta Grave Clover Nos reventamos a todos Nos reventamos a todos Muerte y destrucción Para el cangrejo este raro Uy, el nivel 9 ya Estoy on fire Ahora saldrá el Doomlander ¿Ya? Tenemos que hacer hasta la alcantarilla ¿Sabes? Ahí ya se nos hará muy la cosa Si, no, claro Si lo iba a dejar ya casi Pero sale ya el Doomlander Si, porque luego Este tenía dos partes El Doomlander ahora Vale, pues nos va perfecto Porque acabamos el Doomlander Y lo dejamos aquí Y ya en el siguiente vídeo Hacemos Este me gustaba, eh Este si que es luchar abajo Es una especie escarabajo raro ¿Eh? ¡Vamos! Debería Comprar unas plantas mejoras Si, si me tiene Me voy a comprar mejoras Si, que tengo dinero Para comprar mejoras Mira cuánto dinero tengo Compro todo lo que puedo ¿Y eso? No, da igual Porque si da igual Si son cuatro botones Si hay que darle Uy, uy, uy ¡Uy, no! Creo unas superolas Creo superolas Cuidado que me matan Uy, creo que me voy a estar aquí dando Venga, pimba, pimba, pimba Uy, creo fuentes Que las puedo dirigir O al menos se dirigen Hacia el enemigo ¡Vamos, P! Confío en tu culo Uf, que me revienta Que me revienta Madre mía Cuidado, cuidado Que le doy, que le doy, que le doy Confío en ti Porque me revienta a mí, eh Uy, que no veo Uy, que no veo contigo Uf, que susto A mí también está haciendo daño ¡Qué susto! Que sí Que te calles Mejoralo Y que peleamos contra él Venga, vamos, vamos, vamos No, 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 no Uf, uf, uf ¿Has visto las fuentes mías? Molan, eh Revientales A la superfuente Uy, les creo una Uy, cuidado Que como me acerque Como me acerque Sí Sí Somos muy potentorros, eh Cuidado, cuidado Que nos foca Mira, he creado dos ¿Has visto dos fuentes ahí juntas? Uy, oh Muy bien Nos viene perfecto Vamos, vamos Revientale, revientale Revientale, revientale Revientale Yo le voy dando Mientras acabas tú Tú haciendo Uy, que me matan Uy, que me matan Uy, que me matan Uy, que me matan Per detrás a Dated Ay, uy, uy, el cañón Uy, que casi me como el cañón ¡Chota! SP Como mola Se merece una super ola Y yo no he subido de nivel Subí un montón de niveles Es que estabas a nivel 1 Pero no he subido de nivel Para que me den la vida Ya sabemos que luego Bueno ¿Te acuerdas el final Del Super Chargers? Que creíamos que era al final Y luego no era al final Y tenías que seguir peleando Fue muy entretenido Muy divertido, la verdad ¿Te acuerdas, no? De que era en plan Buah, acaba Y echale el hielo en los créditos Y luego continúas No hay nada mejor que El puesto de tortitas El puesto de tortitas Super molón Vale, pues lo vamos a ir dejando Por aquí en este vídeo Vale Que creo que ahora No sale nada, ¿no? Vale, lo dejamos aquí Quédate aquí quieto Quédate quieto No actives ninguna Perfecto Vale, viciadas y viciadas Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho A este vídeo Si os ha gustado Podéis darle un like Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo De Skylanders Imaginators Para Nintendo Switch Viciadas Bye, bye